mi gente aquí activo de nuevo un video de otro sabe cuántas plantas que hay aquí mi gente miren el cono no gusta mangamos un cono lo estamos tapando que número de número 4 del fin número 4 que le gusta mi gente comenten los vídeos menor si está allí volando una de ustedes saben lo que viene para el bobo hay pila de gente hay pares y el sol en su buena tenemos dos más aquí mi gente dos plantas más de repuerta y eso también el verdadero bollo no burdo y lo que se está bien y de todo candado dile tu reforma que no aplica apoyar se fue tumba esa de una vez que está ahí viene después de atrás no vengan para acá vayan se vayan volamos la planta mi gente está la otra es a las ya que vamos con todo el mundo un menor tuvieron un menor el otro menor está para aquel lado para allá atrás le vamos a dar ese también tan cerca hoy denle me gusta comenten los vídeos suscríbanse y ver la campanita notificaciones vamos a ver que lo que cuidado maiquito que viene el menorcito el menorcito que quiere guerra hay hay muchísima loco chino para adelante ahí ya la quemaron mi gente ya ya se quemó se fue no bulto ya va una que se quema como tú es si la llamo con otra semana olvídate de eso de la planta del pop en el aire está la otra de nosotros por allá porque está por arriba cualquiera la gente con cualquiera que lo que vengan cualquiera no burdo hay pares reforma y alegris o la reale la reale para eso que hizo maiquito que lo que vamos mi gente estamos lajeando hoy ay ay cuidado que está bajo el cala al final es que se quede con el otro negro por aquí la cara tuya suba la cara tuya suba el triple son tres que hay Es el lejísimo que estábamos por allá, mi gente, en Guiso. Las yalmas, hay muchas ahí, lejísimos ya. ¿Tú te enredas, Popi, también ya? Ah, pero son dos chichiquas, Popi por un lado y ellos por otro lado. Ya está involucrado. Ya está involucrado. Ya está involucrado. Ya está involucrado. Lajeando, mi gente, lajeando. Se quedaron por allá. Se quedaron por allá y me quito lajeando lejísimo. Ah, sí, mira loco, está brincando, Popi. Tengo fuerza, loco. Ya está involucrado. Ya está involucrado. Ya está involucrado. Lajeando, lajeando, lajeando. Ya está involucrado. Ya está involucrado. Ay, su cereo estaba partido. ¿Vieron el porqué se cayó? Sí, se quedó. Tiene que jalar el lilo, mi gente, parece, por ahí. Tiene que jalar el lilo. Bueno, mi gente, quemamos una, se nos llevan una, se acabaron por allá lejísimos, no me ni ninguna. ¿Cómo es un lilo con esta hora? Echa por el maestro. Y se va de una, que no hay ni que ni que habla. Voy a hablar con gente para que tú no vayas. Yo no sé qué tal, pues. No, pero creo que no. Nosotros nos la llevamos, ¿sí? Porque se te den una mata. Tú no ves que, 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 que digan, no, yo voy a decir que te he dedicado. Una. A veces que me cocote. Ya, pero no te alejala, eso se va a mentir. A veces que me quito ni se ve, ya. Ya. Ya, pero te lo pongo más que el diablo. A la madre, venga, te voy a hacer todo el día. Aparte, después, aparte. No, pero lo que te haces para acá es el diablo. ¿Qué pasó? ¿Te partió? A la madre, que te voy a hacer tu diablo. Vamos a mojotarla. Vamos a mojotarla. ¿Qué? A durar una pita. A las chichiguas es para que macen. ¿Qué? ¿Qué? Miren, denle like a los videos, suscríbanse, denle me gusta. Tú estás loco por la esa, muchacho. Tú no, pero, tranquilo, mi niño. Tranquilo. ¿Qué? 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 Allá el maiquito, por allá. Cuidado. Cuidado, para que... Miren, el leo de allá, lajeando. Con el popi al lado. Están volando otras rojas, mi gente. Esa es la que él quiere lajear, se metió para el sol. El popi, una cuarta, no bulto ahí. Una negrita, una guerrillera. El lilo. Hablo loco por el de los lios que estás oyendo. Denle me gusta, mi gente, los videos. Suscríbanse, no lo olviden. Activen la campanita. Notificaciones. No, 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 no. Gracias.